Utilizamos el código QR cada vez para más cosas, ¿no? Por ejemplo, este caso particular que lógicamente se hizo viral porque una persona se tatuó el código QR de su carnet de socio, en este caso de estudiantes, para ir a la cancha. ¿Viste qué? A veces pasa que te podés. Y mirá, registró el momento en el que estaba ingresando al estadio, le escanearon el código, primero lo miraron como, no, pará, ¿qué estás haciendo? Le escanearon el código QR y pasó perfectamente. A ver, si no es un tatuaje sencillo. Primer mundo le dicen, muy bien. No es un tatuaje sencillo porque lo tienen que hacer muy bien para que lo pueda leer el código QR, ¿no? Mirá si te hacen todo ese tatuaje y está mal y no te lo lee y... O después cambia. Claro, si cambia, sonaste. ¿Qué es lo que pasa, no? Pero bueno, a ver, una discusión que siempre está cuando hablamos de tatuajes vos, eso que te tatuaste, ¿no? A mí me lo han preguntado muchas veces. ¿Sos consciente que te queda para toda la vida? Igual se ve lindo ese tatuaje que se hizo, no está mal. Y de hecho, es una moda, y esto quizás te guste, Gaby, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un código QR que se tatuó otra persona, pero en este caso para que lo redirija al carnet de vacunación, por ejemplo, ¿no? Bueno, se empezó a usar, digamos, en este último tiempo, el hecho de incorporar tecnología en cierta forma al concepto en sí del código QR y de los tatuajes. Entonces vos sabés que, por ejemplo, podés hacer un código QR que te redirija a una lista de música, a una fotografía. Bueno, te tenés que llenar, tatuar todo de códigos QR. La verdad, unifiquemos, tenemos uno para la vacunación. Acá hay otro, por ejemplo, otro código QR, distintas opciones. ¿Código de descuento para el supermercado? Tenés otro código QR de una persona que todo el tiempo... Este, por ejemplo, es el del carnet de vacunación, ¿no? Se hizo el código QR, le dicen, para vos tenés las vacunas al día, mira, chequealo. Mira, pensé que era un descuento para comprar hamburguesas más baratas. No, pero otra persona sí se tatuó el código QR de la tarjeta de descuentos del supermercado, porque es que, ¿qué era lo que decía? Decía, la verdad es que tardo muchísimo y a veces lo que me pasa es que voy cambiando. Cambias de cartera, cambias de mochila, cambias de riñonera y no sabés dónde están las tarjetas. Entonces, directamente me voy a tatuar la tarjeta para tener el descuento en el supermercado. Y también lo hicieron, ¿no? Pero bueno, la discusión es esa. Primero, por un lado, que tiene que estar muy bien hecho. También hubo casos de personas que se tatuaron código QR y que no salieron bien. Nos asombrábamos cuando decían, ¿te van a instalar un chip? Sí, mira, ahí va a estar todo. La verdad es que es más práctico. Un código QR, bueno. No, no, no sé, no creo que un chip, un chip es chiquitito, lo tenés debajo de la piel y listo. Es medio feo, claro. Eso sería discreto, pero si vamos a andar todo con código QR, vamos a hacer como productos del supermercado, con códigos de barra metidos en la piel. Yo diría que es como asumir que somos productos de supermercado. Después pueden poner los autógonos, ¿no? Que digan exceso de mala onda, etc. Te van a escanear y ahí te sale tu número de documento. Ojo, que no estaría mal, ¿eh? Sería una buena advertencia para ciertas personas. Bueno, después la pregunta también es, ¿qué es lo que pasa cuando vamos envejeciendo? Porque lógicamente no es de la misma manera en la que va a quedar el tatuaje, lo que pasa con todos los tatuajes, ¿no? Bueno, la mayoría de las personas que por lo menos decidió tatuarse un código QR, lo que dijo es, a mí me importa la aquí y ahora, ahora me funciona, ahora puedo entrar a la cancha, ponte al supermercado. No se va a usar más el código QR después, va a haber el código, no sé, XX, ya va a ser otra cosa. Entonces, por lo pronto esa gente elige tatuarse el código QR, algunos para redirigir a su carnet de socio de algún club, otros para sus tarjetas, otros para el carnet de vacunación, algunos eligen listas musicales, otros sus perfiles de Instagram, pero bueno, probablemente cada vez veamos más personas que eligen tatuarse un código QR. ¡Suscríbete al canal!